La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Crisis del agua Aunque el nivel del lago solo llega al 18% de su capacidad total, EPSA asegura que el valle no se quedará sin energía. No comparten la decisión Los padres de 280 niños que asisten al desarrollo infantil de Villa del Sur están preocupados porque los menores serán trasladados. Autoridades están preocupadas Inusitado número de atentados se presentó ayer en Cali. En las últimas horas, cuatro personas murieron a manos de sicarios. Cali soñada Así se imaginan los caleños la ciudad que quieren. La calidad en el servicio del mío es un tema recurrente. Solidaridad Brian Mauricio Hoyos agradece a los artistas que participarán en el concierto a su beneficio este 20 de febrero. Y en deportes, Victoria Escarlata El América asumó su primer triunfo oficial de la temporada al derrotar a Orso Marzo en la fecha de apertura de la Copa Águila. 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes y en nuestro recorrido por los embalses de la región le corresponde el turno al lago Calima. Así es, a pesar de sus bajos niveles históricos, EPSA entregó un parte de tranquilidad sobre su capacidad para la generación de energía. Buenas tardes. Los aportes hídricos al embalse de Calima han disminuido en un 72%, pues los caudales de los ríos Bravo y Calima, que son los que lo abastecen, también han bajado de manera considerable. Sin embargo, EPSA precisó que no hay peligro de racionamiento de energía en el Valle del Cauca y desmintió la mortandad de pesas que se estaría presentando aquí en esta zona. Todo esto hace parte del terreno que el embalse Calima ha perdido por la fuerte sequía. Actualmente el embalse se encuentra en un nivel del 18,83% con unos caudales del 15%, comparado con el promedio histórico. Un notable descenso de sus aguas por el fenómeno del Niño. Calima en este momento deberían de estar ingresando caudales de 10 metros cúbicos por segundo a través del aporte de los dos ríos, que son el río Bravo y el río Calima. Y se ha movido en unos valores de 1.3 a 2 metros cúbicos por segundo con un promedio de 1.5. En este momento la central, debido a que existen otros recursos, prácticamente la central está manteniéndose como la reserva que requerimos para en caso de que la situación sea aún más crítica. EPSA asegura que de acuerdo con los monitoreos permanentes que realizan, este caudal es el más bajo que se ha registrado en los últimos 46 años. Sin embargo, frente a la generación y suministro de energía que es su labor principal, la entidad precisa que así se encuentre en sus niveles más críticos, el Valle del Cauca no se quedará sin energía. Toda la energía que se suministra en el Valle del Cauca corresponde a la generación de los recursos propios que tenemos aquí en el valle con las centrales hidráulicas, más la energía que viene del sistema interconectado. Esa central tiene una capacidad instalada de 132 megavatios y la demanda nacional está más allá de los 9.500 megavatios. El daño ambiental y paisajístico que deja la sequía es evidente, aunque EPSA desmintió que se esté generando una mortandad de peces o afectación de la fauna por el inminente descenso de estas aguas. Lo que hemos encontrado en el caso concreto de Calima es que allí existe una especie que se llama corroncho. Los pescadores de la región lo que hacen es que cuando capturan esta especie, pues dejan lo que no es útil para la venta. El paisaje del lago Calima se ha visto seriamente afectado por la sequía, por lo que la visita de turistas ha disminuido de manera leve aquí en este sector. El descenso en el embalse de Calima ha hecho que los negocios también tengan que irse trasladando con él. Los comerciantes de la zona que han trabajado por lo menos 10 años en el lago aseguran que es la primera vez que lo ven tan bajo de nivel. En la bajada del lago más que todo están las ostras, esos caracoles que mueren, siempre ellos sienten el olor que deja. Hoy está el lago quieto porque no hay movimiento de lanchas ni de jesquid, pero cuando hay, cuando en los domingos que viene mucha gente, eso se forma pantano, lo basal, entonces la gente siempre le huye a eso. Hay gente que sí vive de la pesca y creo que ahora, mire, no se ve ni uno. Por lo que han percibido una disminución leve en la visita de turistas, pero que no representa pérdidas significativas. A pesar de que el lago está muy abajo, aquí viene mucha gente, hay turismo, viene mucho turismo. Últimamente está bien, claro que hay ratos que se baja un poco, pero vuelve y llega la temporada buena. Los aportes hídricos de los cuatro embalses que maneja EPSA han disminuido en un 62% según el promedio histórico del mes de enero. Esta es toda la información desde el lago Calima, Caterin Estacio, Noticiero 90 Minutos. Gracias Caterin y los padres de cerca de 300 niños del Centro de Desarrollo Infantil de Villa del Sur en el oriente de Cali expresaron ante las cámaras de 90 Minutos su preocupación por el traslado de sus hijos a otro lugar, el cual según ellos no cuenta con las condiciones adecuadas. Este es el Centro de Desarrollo Infantil de Villa del Sur, que atiende cerca de 280 niños. Ahora sus padres están preocupados, pues según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán trasladados. Y ahorita en febrero nos dimos cuenta que no les dieron los cupos, que se los dieron a otro operador, que se llama Los Mangos, y ese operador está adecuando a dos casas que no son las adecuadas. 90 Minutos conoció las casas a las que serían trasladados los niños del CDI de Villa del Sur y pudo constatar que además de que no están listas, no cuentan con ninguno de los espacios que tiene el CDI. Tienen zonas verdes, tienen piscina, tienen salón de cómputo, les estaban adecuando el salón de cocina. El director del ICBF explicó las razones por las que se ha tomado la decisión y aseguró que este no es el único CDI que se encuentra en la misma situación. Es el CDI Villa del Sur, otro es el Hogar Infantil Casa del Niño y otro, un CDI que operaba en alianza con la Fundación Misión Paz. Por ahora, los tres CDIs no están funcionando porque las entidades que venían manejando históricamente el contrato han resultado mal calificadas. Indicó también que es posible que el CDI de Villa del Sur pueda volver a operar y que las casas a donde serían trasladados aún no tienen la aprobación del ICBF. El Club 2030 ha aportado documentos que estamos revisando y debemos conceptuar si es viable o es posible poder tenerlos en cuenta y volver con ellos a trabajar. Y la otra vía es la entidad que ha sido escogida como un operador buscará otros inmuebles. Este viernes se conocerá la decisión final por parte del ICBF respecto al traslado de los 280 niños. Hasta ahora ninguno ha podido ingresar a clase. Y un inusitado aumento de crímenes y atentados se presentó en Cali en las últimas horas. Cuatro personas murieron a manos de sicarios y otras ocho fueron atacadas en vía pública. Las autoridades reconocieron que los índices de homicidios siguen disparados en Cali. Un inusitado aumento de crímenes y atentados se presentaron en Cali en las últimas 24 horas. Cinco personas murieron a manos de sicarios y otras ocho fueron atacadas en la vía pública. La racha de crímenes empezó en la tarde de ayer con la muerte de un padre de familia que fue baleado cuando recogía a su hijo en las afueras de un colegio. En la misma tarde una mujer fue atacada por sicarios. Investigaciones demostraron que seis meses atrás su esposo también había sido asesinado. Los hechos violentos se trasladaron a dos barrios populares donde cuatro personas fueron atacadas por sicarios motorizados y la noche concluyó con el ataque a un hincha de la América. El joven recibió dos lesiones con arma blanca. Solamente por portar la camiseta y afortunadamente la reacción rápida de la policía que estaba cerca y la reacción de la gente que estaba junto con él hicieron pues que no lo mataran porque fueron bastante, lo golpearon, atravesó la apuñalada, pues que no le hicieran más daño a mi hijo. Hechos que se presentan en pleno plan desarme con toque de queda para menores y restricción al parrillero hombre. Eso lo que va a llegar es la autoridad porque esos con consejo no entienden, yo estoy de acuerdo con usted pero lo que tenemos que hacer es jalarle a la cultura ciudadana y aplicar la autoridad precisamente en esos puntos donde se necesita mucha autoridad. Las autoridades reconocieron que los índices de homicidios siguen disparados en Cali y que la sensación de inseguridad cada día es mayor en las calles. Hay problemas de intolerancia, no sabemos resolver los problemas, los conflictos personales y utilizamos la violencia, utilizamos en algunos casos el sicariato para resolver un problema de dinero, un problema personal, un problema pasional. Este año se han presentado cuatro muertes violentas más que el mismo periodo de tiempo que el año pasado. Luego de la presentación de la campaña de cultura ciudadana, la administración municipal quiere establecer qué es lo mejor de Cali, qué se puede hacer para tener una Cali en paz, qué se espera de sus dirigentes. Nos fuimos a las calles para averiguar cuál es la Cali soñada. La campaña lanzada por la administración municipal Mi Cali soñada ya tiene eco entre la población que apoya la iniciativa de cultura ciudadana para devolverle a la capital del valle el título de la ciudad más cívica de Colombia. Y para usted, ¿cuál es su Cali soñada? Bueno, para mí la Cali soñada es una Cali que sea con mucha cultura, ¿no? Que es lo que necesitamos bastante los caleños. Que la gente sea más cívica, respete las diferencias, los espacios, sobre todo el espacio público. En esta ciudad que ya cada día hay más vehículos, más habitantes, y vemos que el problema de movilidad se ha vuelto un problema. Una ciudad limpia y bonita. Una ciudad con orden cívico. Mi Cali soñada es que haya un mejor futuro para los niños y para la gente indigente. La verdad, una Cali soñada es donde podamos tener movilidad y un buen estilo de vida, en donde no tengamos que sufrir tanto estrés o tengamos que soportar, por así decirlo, estos transportes públicos. Cuando nosotros llegamos aquí nos toca esperar hasta una hora, hora y media, a la intemperie, porque ni paradero hay, no hay donde acamparnos de sol, de agua, y nos toca esperar hasta una hora que llegue. Entonces, mi Cali soñada es que haya inclusión para la ladera. Y Monseñor Darío de Jesús Monsalve le respondió al ELN, quien ha venido buscando acercamientos con el gobierno a través de la Iglesia. En la carta, el arzobispo de Cali expresó su preocupación por el escalamiento de la guerra que ha sufrido el país en los últimos días a manos de la guerrilla. Fue el 7 de febrero cuando el ELN buscó la intermediación del arzobispo de Cali para buscar un acercamiento con el gobierno y así un eventual proceso de paz. El alto operado le dijo a esa guerrilla que la Iglesia está dispuesta a agilizar esos diálogos. Lo que hay es que lograr más coherencia del gobierno y también de parte de ellos para que se salga de este círculo vicioso de que nosotros estamos en una ofensiva para debilitarlos a ellos o ellos están en una ofensiva, en una defensiva para contrarrestar los ataques. El arzobispo de Cali también manifestó su preocupación por la inusitada ola de atentados que ha sufrido el país en los últimos días a manos de esta guerrilla. Un tema muy sensible que es el tema de los secuestrados o de los retenidos o las personas, digámoslo en términos inofensivos, las personas en poder del ELN. Entonces yo creo que la preservación de la vida de estas personas es lo primero y el facilitar su regreso a la libertad. Y tengo la certeza de que el ELN quiere devolverlos pronto, pero lógico no puede ser dentro de un asedio militar tan delicado y además tan riesgoso. Monseñor dijo por último que es hora de dejar de lado el discurso de los buenos y los malos. Un fuerte incremento sufrió el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia cerrando a 3.420 pesos. Esto significa que ciudades como Cali tendrán una oportunidad por la llegada de giros y remesas. Hablamos con el experto economista Mauricio Cabrera. En febrero del año 2014 por cada dólar tenía que pagarse 1.900 pesos colombianos. Hoy por cada dólar se deben pagar 3.400 pesos. Es decir, en 24 meses ya casi se dobla su cotización. Para Mauricio Cabrera las remesas son en este momento el soporte de la economía en ciudades como Cali. A esta región llega como el 25% de las remesas. Estamos hablando que llegan unos 1.200, 1.400 millones de dólares. El alza en el dólar obedece básicamente al persistente retroceso en los precios del petróleo. ¿Qué pueda pasar mañana con esta divisa? Esto no es una incertidumbre. Yo tengo un pronóstico muy claro. El dólar va a estar fluctuando entre 2.000 y 4.000 pesos. Y cualquier valor que diga usted entre esos valores puede pasar. Eso es lo que quiero decir, es que no hay forma de pronosticar. Por el momento uno de los consejos a las familias que reciben dólares desde el exterior es que inviertan en finca raíz y así en general desarrollen ciudades como Cali o Popayán. Y ahora vamos con nuestro panorama judicial en 90 minutos. Un juez de control de garantías aseguró que la Fiscalía no aportó las pruebas suficientes que demostraran que alias Yandal estuviera relacionado con una banda de sicarios señalada de cometer por lo menos el 60% de los crímenes en Cali. Al parecer José William Rodríguez solo le pudieron demostrar el delito de extorsión por 70.000 pesos que le hizo una mujer para devolverle el celular y no por los homicidios que se les indican. Por eso hoy está en libertad. Las autoridades se comprometieron a recuperar la franja del barrio San Judas que fue despejada y en donde diariamente deambulan por lo menos 300 consumidores de bazuco y marihuana. Una manifestación de habitantes en Suárez, Cauca, contra la compañía de energía habría sido infiltrada por desconocidos que causaron graves daños en la sede de la EPSA, entidad ajena al problema de la falta de electricidad. Varias de las dependencias de la empresa de energía del Pacífico ubicadas a la entrada del municipio quedaron completamente destruidas. En el lugar incineraron varios vehículos. Brian Mauricio Hoyos manifestó su voz de gratitud con quienes le han expresado su solidaridad ante la cruda realidad que atraviesa. Esta víctima de la violencia desde hace nueve meses en estado de cuadriplegia reconoció que ha vuelto a vivir y que tiene mucha esperanza por el concierto que se está organizando por parte de Cubo Radio, el periódico Cubo, Corfe Cali, el diario El País, la empresa ReclamaTubono.com y por supuesto nosotros, el noticiero 90 minutos y al que se han unido artistas nacionales e internacionales. Ahora que el sol ha brillado para Brian en medio de su tragedia, la felicidad le sube la temperatura en estos días. Y es que el concierto que se hará en su beneficio lo tiene dichoso y más aún luego de hablar telefónicamente con Frank Lebron, quien le ratificó que él y sus hermanos lo estarán acompañando el próximo sábado 20 de febrero en las canchas panamericanas a partir de las 4 de la tarde. No, a Frank, a todos los hermanos Lebron. Me siento muy contento de que él me esté apoyando, de que esté apoyando este gran concierto. Cuando uno tiene la oportunidad de pagarle honor a una persona tan fuerte, a dos personas en este caso tan fuertes, si uno no lo hace, yo creo que el labor mundial social no se ha hecho absolutamente nada. Brian también le agradeció a Jimmy Sa, quien estará ese mismo día entregando lo mejor de su música al público y el corazón de su orquesta a Brian. A Jimmy Sa le agradezco de corazón. Mi esposa está muy contenta porque ella fue a una reunión y no voy a creer que todo esto se estuviera logrando. Acuérdense, 20 de febrero, 4 de la tarde. Ey, 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 primo, no vaya a llegar con mil pesos ni dos mil pesos. Y ninguno se quedó por fuera. DJ Marlock, el humorista Leo Vargas y un nuevo grupo que se suma a esta noble causa. Y es que la salsa choque también dirá fuerza Brian con los traviesos. Estoy muy agradecido. Dios se los pague. Dios los bendiga a todos. Este concierto también contará con la presencia del grupo Urbano 781. Ellos son los compañeros del colegio de Brian, quienes le compusieron y dedicaron la canción Vuelve a Empezar. Vuelve a Empezar Vuelve a Empezar No llores más No llores más Aquí es donde tus sueños se hacen realidad Fuerza Brian Cada momento es una oportunidad El sol vuelve a... Acompañemos a Brian este 20 de febrero en las canchas panamericanas. Asiste al concierto en su beneficio. Hermanos Lebron, Jimmy Sa, Los Traviesos, DJ Marlon y Leo Vargas ya se unieron a esta causa. Haz tu donación en las urnas ubicadas en los accesos al concierto y en la cuenta de ahorros Bancolombia. Invitan Cubeo Radio, Periódico Cubeo, Corfe Cali, ReclamaSubono.com y el noticiero 90 Minutos. Ven y grita Fuerza Brian Ya viene la gran maratón de descuento surti familiar Productos con el 30, 50 y hasta el 70% de descuento. ¡Espéralo! Llévate tu Kia ahora y empieza a pagarlo en el 2017 con cuotas de 99.000 y el siguiente año con cuotas normales. Aumente su competitividad con el diplomado Formación en Programación en la Universidad Autónoma de Occidente. Informes PBX 318-8000, extensión 14113. Ese sábado 13 de febrero regresa el Batacazo recargado de almacenes extra. Toda la tienda del centro con el 50% de descuento. Cierre de los primeros en comprar. Podrás ganarte una moto cero kilómetros y llevártela de una. Aplica condiciones y restricciones. En 100 años al lado de los colombianos hemos aprendido que compartir tiene cientos de significados. Es ponerle más sillas a la mesa. Es decir lo que sientes de una manera diferente. Es un te extraño para el que está lejos. O un te quiero para el que está cerca. Es hacer un nuevo amigo o reunirte con los que ya tienes. Estamos celebrando nuestros 100 años en los que hemos aprendido que compartir es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Noel, 100 años, creando momentos para compartir. Me siento solo. Pero es esa soledad que te invade cuando ves que hay cosas que no van muy bien. Mejor dicho, la producción perfecta. Pero hay cosas del negocio que tal vez no entiendas. ¿Y el crédito? El tema del crédito me preocupa tanto. Don Carlos, usted no está solo. Tranquilo. Con BBVA, tu pyme ya no está sola. Con BBVA, tu pyme ya no está sola. Y en el mercado, súper rechado y en todo lado. Colombia. Come tu pescado. Panahoy, asado. Come tu pescado. Frito, torneo. Come tu pescado. Cucao, sudado. Come tu pescado. El pescado me cae bien. Coma sano, coma pescado. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Face. Para hoy te tengo un reto de prepago claro. Y es llamar a nueve amigos y subir un video a Face. No, no me alcanza la recarga. Y si yo te digo que con prepago fácil de claro puedes hacer todo eso con solo mil pesos, ¿te cambiarías? No, imposible. Compruébalo. Mira, sube el video, inscribe a nueve amigos y habla a un peso el segundo. ¿Viste qué fácil? ¿Te cambiarías a prepago fácil de claro? De una. Millones de personas ya hablan, navegan y chatean desde un peso. Ven y cámbiate ya con tu mismo número al nuevo prepago fácil de claro. Indemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones ocasionadas por el Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Fallas del servicio médico oficial. Consulta gratis 896-0970. Gran Feria de las Oportunidades en San Andresito del Sur del 30 de enero al 20 de febrero. Más de 400 establecimientos con variedad de servicios, tecnología, moda, plazoleta de comidas y mucho más. Porque lo mejor del sur está aquí. Y seguimos con más noticias. En 90 minutos el comandante de las Fuerzas Armadas se desplazó a Cali para dar detalles de un jefe del ELN muerto en combates con el Ejército y conocido con el alias de Rigo. Este frente de guerra, el frente de guerra suroccidental del ELN al cual pertenece alias Rigo, fue el responsable del secuestro de los 121 feligreses de la Iglesia La María, ubicada en Cali. Hechos ocurridos el 30 de mayo de 1999. Asimismo, a esta misma organización terrorista del frente de guerra suroccidental del ELN, a la cual pertenecía alias Rigo, se le atribuye el secuestro de 94 personas que se encontraban disfrutando un fin de semana en el sector del kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, el 17 de septiembre del 2000. Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con información de la América. El cuadro Escarlata arrancó con victoria la temporada 2016 venciendo 2 por 0 a Orso Marzo. Las anotaciones Escarlatas fueron de Aníbal Hernández y el golazo de Sebastián Biafara, el primero con América. No, 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 no practico mucho. Me crucé y le dije a Angulo que me la dejara patear y afortunadamente fue un golazo. América le propinó la primera derrota en el balompié colombiano a Orso Marzo, que terminó con nueve jugadores. América es más, América sabe jugar mejor. Ahora hay que reconocer que el hecho de no tener delanteros con qué jugar, eso te afecta. América sumó sus primeros puntos en el grupo C de la Copa que entrega un cupo a la suramericana. El primer triunfo oficial de los Diablos Rojos en la temporada lo presenciaron 10.000 aficionados, que salieron con opiniones divididas. Con ilusiones, eso es lo importante, que ganamos y le dimos una cara diferente al equipo. El equipo no jugó muy bien, pero bueno, ganamos, que es lo que importa. Buen partido se jugaron hoy, esperamos que así sigan. Creo que América le falta, esperemos que la temporada comience y bueno, estamos contentos por haber ganado. Los hinchas americanos no podrán acompañar a su equipo en los dos próximos juegos por el torneo de ascenso, que será la puerta cerrada. A propósito de América, hasta hoy no habrá partido, no está programado el partido entre América y Depor el próximo lunes, por la primera fecha del torneo de ascenso en el fútbol profesional colombiano, porque aún no llega el reconocimiento deportivo de la Federación Colombiana y de Coldeportes para este equipo de la ciudad de Cali. Hablamos ahora del Deportivo Cali. Su vida está estrechamente vinculada con el cuadro azucarero. Hoy Pecoso Castro está de cumpleaños. En la historia del Cali, Fernando Castro ha dejado huella en dos títulos. En 1996, a sus 47 años, con la sexta estrella. Y en la temporada pasada, con la novena, a sus 66 años. Hoy el Pecoso Castro cumple 67 años y espera que la goleada ante el Tolima repita el camino a una nueva conquista. Ojalá, téngalo por seguro que nosotros vamos a seguir trabajando, trabajando, para poner a este equipo en los primeros lugares, para pelear el campeonato y para empezar una muy buena Copa Libertadores. En sus 29 años como técnico, el Pecoso se distingue en el balompié nacional por su particular forma de vivir el fútbol. Y en especial, por sus reacciones polémicas. Nunca he ofendido un árbitro, nunca lo he tratado mal. El hecho de que yo entré a la cancha y me pare a escuchar, ¿qué dicen los rivales? Por eso me va a echar a mí. Nueve títulos del Deportivo Cali, conseguidos por seis técnicos, el más ganador Francisco Pancho Villegas, con tres. Y luego Fernando Castro, bicampeón y en los corazones de la familia Verde y Blanca. Hey Pecoso, feliz cumpleaños, éxitos. Felicitos, pero que bajes al más genio que mantiene porque estamos jodidos con eso. Felicitaciones al Pecoso por ser un buen técnico con el Deportivo Cali. Feliz cumpleaños y pues que siga adelante, para adelante ese hijo. Uy Pecoso Cuarto, está cumpliendo años, te felicito hombre. Y que siga así con ese equipo, ganando 5-1, 5-1, muy alegre. 5-5-5, lo importante es que gane por 5. Con la noticia del nuevo rival del Deportivo Cali en la Copa Libertadores, que será un equipo argentino. Y los convocados del Deportivo Cali al primer microciclo de José Pekerman, completamos nuestro panorama deportivo. El técnico José Pekerman convocó 18 jugadores para el microciclo de la Selección Colombia, del 14 al 18 de este mes en Bogotá. Del Cali fueron llamados Harold Preciado, Luis Hurtado y Juan Sebastián Quintero. En la Copa Libertadores, Racing de Argentina se convirtió en el cuarto equipo del Grupo 3, al vencer al Puebla de México con gol de Gustavo Bou. Racing será rival del Deportivo Cali el 17 de marzo en el estadio de Palma Seca. En el ATP 250 de Argentina, la dupla Vallecaucana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farad avanzó a los cuartos de final. Cabal 24 del Mundo en dobles y Farad 26 enfrentarán al serbio Dusan Lajovic y al austriaco Dominic Thiem. ¡Suscríbete hoy a DirecTV prepago! Disfruta gratis febrero y empieza a recargar en marzo. Aprovecha la oportunidad de acompañar a tu equipo del alma en cada partido. Visita nuestros puntos de venta en Cali y todo el Valle. DirecTV te cambia la vida. Ya viene la gran maratón de descuentos Surti Familiar. Productos con el 30, 50 y hasta el 70% de descuento. ¡Espéralo! Surti, Surti Familiar. Llega Tweet BDB Banco de Bogotá. Pide tus saldos y certificados por mensaje directo en Twitter. Banco de Bogotá. Inovemos. Somos Grupo Aval. ¡Surti, Surti Familiar! ¡Surti Familiar! Gracias. Gracias. Bufete de abogados especialistas en derecho de familia, sucesiones, divorcios, sociedades conyugales, uniones maritales de hecho. Informes 308-7174. Y ahora les informamos sobre toda la actividad cultural porque en Cali sí hay para hacer. Hola, El Silencio es la obra de teatro que se podrá apreciar este fin de semana en la sede del teatro El Presagio en Cali. A continuación les tenemos las imágenes. Hombres extraños la visitaron. La obra de teatro El Silencio fue estrenada hace más de 15 años y ha participado en diferentes eventos de carácter nacional e internacional mostrando los efectos de la violencia en los ámbitos de la cotidianeidad de las personas. Esta obra se estará presentando los días 12 y 13 de febrero aquí en el teatro El Presagio a las 7 y 30 de la noche. Los esperamos. Este viernes y como apertura al viernes cultural la Orquesta Filarmónica de Cali inicia sus conciertos en el Teatro Municipal 7 de la noche. Mayores informes www.orquestafilarmonicadecali.com En la plazoleta del Parque Artesanal Loma de la Cruz en Cali se llevará a cabo un taller de danzas indígenas. Hoy entre las 7 y 9 de la noche pueden participar niños, jóvenes y adultos con entrada gratuita. Regresaremos mañana con más información cultural. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Sí Hay Para Hacer. Nos vemos. Hasta aquí las noticias por hoy en 90 minutos. Mañana a la 1 de la tarde regresaremos con toda la información. Hasta entonces y que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!